Bienvenidos amigos de youtube, aquí el Skylord, Sevax y estamos en un turnet. Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal y esperen que voy a poner acá un max skills, ahí está, perfecto. Nos encontramos... oh mierda, crash. Ok, nos encontramos en un servidor que me han pedido mucho a ustedes que juegue y la verdad vamos a investigarlo porque es mi primera vez aquí dentro. Como logran ver, le estamos haciendo honor siempre al trabajo de ser mecánico. Hemos conseguido un total de cosas con este rol de mecánico impresionante. Pero en el día de hoy gente va a ser diferente. Si bien en el último video de ustedes, si no lo vieron lo estaré dejando por acá arriba para que entiendan lo que sucedió. En el último video yo estaba haciendo cosas realmente muy malas siendo de mecánico obviamente como por ejemplo le pinchaba las ruedas a los autos y demás. Así que lo que vamos a hacer en este video es comportarnos super bien, ok? No ir por el camino del mal, sino al contrario, ir por el camino del bien. Sin insultar, sin decir absolutamente nada. Un video family friendly, diría yo, ok? Así que bueno, antes de comenzar decirles que estoy eternamente agradecido con todos ustedes por todo el apoyo que ha tenido la serie de Turned Rast. Decirles que entre el viernes y el sábado publicaré entonces el segundo capítulo y creo que se va a mantener por esos días. Así que en esta semana estará el capítulo 2. La siguiente semana, también viernes o sábado, estará el capítulo 3. Y así consecutivamente. Perfecto, subí el volumen porque no se escuchaba nada y vamos a acercarnos a estas personas que hay por acá. Recuerden, ir por el camino del bien. Mirá, por ejemplo, acá hay un cuatriciclo que está roto, lo vamos a arreglar. ¿Por qué? Porque somos buenos. Ahí está, perfecto. Mirá, una moto van a comprar acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer como que estamos mirando por acá, por el arbusto. Me va a venir bien para manejarme mejor y ir más rápido a la montaña. Después podría ir contigo, con la moto, por favor. Eh... Sí, sí. ¡Tampoco! A ver, a ver, a ver, a ver. Este es mi cliente, andate. Es mi cliente. Mirá, la río. Disculpe, señor, por la ofensa. Ya me retiro. No, por ahí, vení. Vení, 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 vení. Disculpe, señor, usted me ha corrido. Me ha corrido usted, señor. Me tengo que ir. Ok, nos corrieron de un lugar por intentar trabajar. Así que, bueno, y obviamente nos disculpamos. Como vieron ahí, así que, bueno, vamos a ver qué está pasando por acá. ¡A la mierda, a la mierda! ¡A la mierda, gente! ¡Ah, bueno! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué está pasando. Dios mío, ¿qué está pasando acá, loco? Al piso, al piso, al piso. Venga, vamos a hacerlo ya, venga. No me voy acá, boludo. Venga, venga. ¡What the fuck, loco! ¡What the fuck! ¿Sos el mecánico? Sí, sí, sí. Imposible, porque el único mecánico soy yo. No, 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 no. Yo soy el mecánico. No, yo soy el mecánico. Mirá lo que tengo. Ya con tener esto, soy el mecánico. Yo todavía la tengo. No, yo soy el mecánico. Vos sos el mecánico número dos. No, yo soy el mecánico. Vos sos el mecánico ahí, el que está abajo de la cadena alimenticia. Matiu, Matiu. ¿Qué querés? ¿Qué me dijo Matiu, Matiu? ¿Qué? Ya, ya, ya. No querés, loco. Dale, más rápido. No, mentira. ¡Ah, pará! ¿Qué le pega el pibe? ¿Vas a ser de grado si seguís pegando? Te presento al mecánico número dos. Amigo, querés que te secuestremos hoy. Dale, dale. Yo soy insecuestrable. Insecuestrable soy. ¿Seguro? ¿Y somos tres monos fumando con un AK? No, no, no. Por favor, por favor. ¡Uy, la mierda! No, no, pará, 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 amigo. Ahora sí soy el mecánico número uno. Procúrenme, por favor, que me estoy muriendo. Anda al banco. Anda al banco, loco. Bueno, dale, dale, dale. Dale, anda al banco. Dale, anda al banco, dale. Dale, loco, anda al banco. Dale, banco, dale. ¡No, mierda! ¡No, mierda! Yo voy, yo voy. ¡Vamos, vamos! ¡Cámera, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! Si vos te cierras el norte, no te vas a hacer nada. Callado. No, estás cerrado. Lo tengo cerradito, lo tengo cerradito. Cagaste. Bueno, gente, estamos secuestrados acá. Me cago en todo, loco. ¡Deme, hola, amigo! No, tranquilo, chico, tranquilo. ¿Qué están planeando? ¿Están planeando algo mucho? No, tenemos mucho miedo. Estamos temblando acá. Sin ningún arma aportada. No vamos a morir, no vamos a morir. Si hacemos lo que ellos dicen, no morimos. Mirá los reines, mirá los reines. ¡Uy, la mierda! Dale, listo, listo. Ayúdame, 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 por favor. Tengo miedo, tengo miedo. Volate, 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 volate. ¿Por este? Por este, cobrame más. Porque está viejo. Por este cobrame, mirá, porque está viejo. Mirá, me salieron las canas y todo. Tengo múltiples enfermedades, auxilio. No, 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 no. No puedo agarrar un paro, este. Una cardiospirina, por favor, una cardiospirina. LSD, LSD, estás pidiendo LSD. No, 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 cardiospirina. Con un LSD me muero. O pastillas locas. Con unas pastillas locas, estás pidiendo. La pastilla azul, por favor. Acá, 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 acá. Yo, yo, yo. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. El viejito, el viejito. Pero no las puedo tomar, no las puedo tomar. Porque estoy esposado. Da celadas, da. Ay, sos un talad. Yo te la hago, deslalado. A ver, viejito, viejito. La cardiospirina, por favor. Acá, acá, acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Uf, gracias, gracias. Sí, sí. Me bajó el pulso cardíaco. Sí, hay un efecto secundario entre mis piernas, eh. Es medio raro esto. Oh, no. No, pará, te equivocaste. Es pastillas, tonto. Eh, cará, pará, pará. Quédense quieto, quédense quieto. Lo pueden matar, lo pueden matar. Todo callado. Por favor, señores, vamos a negociar. Estamos hablando de dos vidas, señores, por favor. Tranquilense. Tres vidas. Tres vidas. Bueno, dos y media. Tres vidas. Dos y media porque el viejo se está muriendo. Son medio chido, ¿no? Se está muriendo. Pero, ¿cuándo? No, se la sacó. No, 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 tranquilo, pará, 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 pará. Te voy a explicar, te voy a explicar lo que pasó. Pará, 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 pará. La he caído a pecar. Pará, pará. Eh, tiene, tiene Parkinson el amigo. Se la sacó a la esposa sin querer. Tiene Parkinson. Justo, siga, tiene Parkinson. Mirá, yo también tengo Parkinson. Pará, pará, pará. No, 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 pará, tiene mucho Parkinson. Está pálido, está pálido. Decimos a vos lo defendés el LV, el, el, el. El tratamiento médico ahora mismo, señor. Eh, sí, sí, sí. Cuando salgan, dale, 40k y queremos un auto, chico. Un auto que está bueno, que esté bueno, viste. Ya se tranquilizó, amigo, ya se tranquilizó. Ya se tranquilizó. Por favor, señores, por favor, que no tenemos todavía. No, no, no. No me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada. Venga, 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 señor. Venga, señor. Te das idea del auto con nosotros. Ay, la mierda. No, no, pero tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Subí el auto, subí el auto, subí el auto, viejito. Subí el auto, subí el auto, dale, dale, subí el auto. Dale, dale, te puso el cinturón. Dale, flan. Ah, no, ese se quedaba. Oh, chau, muchachos. No. No, pará, a mí no me maten, loco. Pero por qué me matan a mí. Me matan a mí, loco, la policía. Increíble esto. Increíble, loco. Me mata a mí la policía. Viejito, viejito, estás vivo. No, viejito. Me remataron, qué hijo de puta, vos. No. No, se me... Uh, no, 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 no. Se armó. No, no, no. Lo limpiaron al pescador, lo limpiaron. Ahí tenés comida, mirá, agarrá. Picotea. Mirá, acá tenés comida y un arma. Así sobreguí. Así sobreguí, mirá. No, amigo. No, el jubilado, el jubilado. No, mirá, mirá. Más lío ahí. Soltá todo, jubilado. A ver, soltá todo. Bueno, bueno, pará, 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 amigo. Pará, pará. Dale, dale, dale. Todo rápido, más rápido. No me toquen al jubilado, por favor. No, boludo. Otra vez me están robándolo. Qué hijos de puta, vos. Dale, dale, dale. Dejame con la comida, por favor. Me estoy muriendo. Me dejaron en bola. Dame el pantalón. Dejame el pantalón, aunque sea. No quiero ir con el escroto al aire. Bueno, dale, dale. Dale, chao. Voy a tener ropa, pulado. Quieres así. Tengo frío, tengo frío. Me robaron la rueda, oh, loco. No se puede ser bueno en esta ciudad. No se puede ser bueno. Me robaron, me dejaron en bola, loco. Tenés que ser malo para imponer el respeto. Eh, capo. Capo, capo, capo. Sacando identidad, porque te sacamos cagando. Eh, capo, capo, capo. No, 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 no. Entrá al banco, entrá al banco, entrá al banco, entrá al banco. Digo, para, 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 dejalo, 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 dejalo. Dejalo, estábamos jugando, estábamos jugando, estábamos jugando. No, 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 poli, poli, estábamos jugando, estábamos jugando, estábamos jugando. Estábamos jugando. Estábamos jugando, estábamos jugando, estábamos jugando, estábamos jugando. Estábamos jugando, estábamos jugando, nada. Policía, estábamos jugando. Yo lo vi. Bueno gente, como logran ver La ciudad está bastante caótica O sea, caminas dos cuadras Y ya están matando a una persona Obviamente como vieron no se puede ser buena gente Intenté ser lo mejor posible Buena gente Y no se puede, así que bueno Voy a finalizar este video roleplay por acá Me dejan en los comentarios Si quieren que invente algo para el próximo Capítulo en este server O sea, no quiero hacer una serie Ni mucho menos, simplemente que Si ustedes me dejan en los comentarios De que me den la posibilidad de ser Como yo soy siempre en los servidores roleplay Ahí entonces inventaría otra cosa Así que nada gente Espero que les haya gustado No se porque me están dando unos trancasos al final del video Me podes dejar un like, suscríbete al canal para más contenido Y nos vemos, hasta la próxima Chau chau Realmente una locura Este servidor loco, tremendo la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!